Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video que vengo a mostrar que volvemos nuevamente con el mapa Con el tema del mapa de Alola, que ya lo he estado viendo unas cuantas, esta como la tercera vez que lo vemos Y creo que probablemente sea la ultima porque ya va a salir el juego, entonces se han actualizado un poco mas las cosas Para que no se pierdan nada de lo que dije y de lo que comenté, pueden verlo en otros videos y pasarse por ahí para que ahí vean lo que dije de algunas cosas que probablemente no voy a repetir en este video Bueno, voy a comenzar como siempre, desde el inicio, que está la aldea, la villa, como podemos ver aquí en las imágenes Y aquí las hice un poco mas pequeñas para que pudieran caber Y tuvo un problema, que los que saben que ya salió un nuevo gameplay de la revista, creo que es revista, Nico Nico creo que era Eh, salió un gameplay que mostraba, o sea, empezaba desde esta zona, desde la zona que no nos dejaban entrar en la demo Que todavía lo sabemos, o sea, la zona que tenemos permitida en la demo es desde aquí, o sea, hasta acá y hasta aquí O sea, todo esto tenemos permitido jugar en la demo, mas el monte que no se puede ver desde este lado Eh, hasta aquí nos llevan, y aquí nos dejan, o sea, aquí nos lleva el señor, y nos dejan el... colina de Quilante, algo así Eh, luego, algo que quería mostrar, que salió la Nico Nico, casi se llama la... la... no sé si es revista, pero la cosa es que subí un video En el que mostraban un gameplay de una hora y media, creo, o solamente una hora Donde, eh, mostraban el recorrido desde esta parte hasta... o sea, daban la vuelta completa a la isla Y el problema es que como en esta imagen, por ejemplo, eh, no se logra ver lo que hay detrás de la isla Entonces muchas partes no se pueden ver Otra cosa que quería decir es que por aquí también está el tema de la... de la primera prueba Que yo pensé que era aquí, que se entraba por este bosque de acá Pero resulta que se tiene que entrar por este lado Eh, como podemos ver, aquí está Liam, el primer Cajuna, o sea, el primer Cajuna, el primer capitán De tipo normal, el que nos dará la prueba de buscar ratatas en este sector, como ya vimos Aquí también vendrá el Team School, y por último tendremos la prueba con el Totem Aquí estará el... la entrada, que está... en esta dirección, o sea, están... Hacia adelante, o sea, al frente del centro Pokémon Que no se logra ver aquí, lamentablemente, porque la mayoría del gameplay estuvieron En la parte de atrás de la isla, de la primera isla Y esto también fue lo que vimos, que ya lo había visto antes Y no logré descifrar dónde era, y resulta que era en este lado, era exactamente aquí Y este tema del delivir, del evento, que es este mismo Y aquí este caminito, que aquí se da, hay macujita y todo ese tema Aquí también podemos ver un... Meowth de Alola Eso es lo otro interesante Algunas más que tengo son estas, por ejemplo Estos son los del... los del... Los de la demo Aquí este es el de... De los nuevos que han salido, de los nuevos trailers, donde se puede ver a Liam Junto al personaje principal Y los del Team School, que ya estaban aquí en español, pero este solamente será en japonés Eh... no sé qué más nuevo he agregado por aquí, creo que nada Esto lo moví y lo tenía aquí primero porque sigo sin saber dónde será exactamente este lugar Esto es lo que más se parece, pero no tengo ni idea dónde podrá ser Me podrían ayudar si es que me faltó alguna imagen también Que como ya lo pidieron en ocasiones anteriores Que me pusieran un video abajo, o sea, el video del gameplay Y me dijeran dónde se encuentra, así que me salto de algún lugar Aquí está el tema de la... Otra cosa que actualicé también fue el de la... el del trailer exclusivo para la... Después de finalizar la demo Donde sale esta señora, que creo que... no sé qué será Yo creo que sea la Cajuna, ya que tiene más pinta de ser Cajuna Que también venía del mismo trailer que estaba comentando Eh... nada más nuevo por aquí Todo lo que ya he comentado anteriormente Te sigo sin estar seguro, este también Aún no he comprobado bien Lo mismo por aquí, no he cambiado nada Aquí no sé dónde ponerlo este Porque no... no encontré ningún puente Este tema del árbol Todo esto ya lo he comentado en videos pasados El tema del barco también El de la... Fundación Aether También lo he comentado Luego de eso creo que más acá no he... No he actualizado casi nada Aquí está lo del tema de... Este también que salió en el... En el trailer exclusivo de la demo Que se puede ver por primera vez O sea, por primera vez podemos ver esta... Esta villa que no habíamos visto antes También está el tema de... Lo mismo que teníamos la vez pasada Algo nuevo aquí también Que también es del trailer desbloqueado en la demo Que es este camino por aquí Como se puede ver ahí está la... La... El lugar por donde pasamos Y también se ve el humo que sacan la... La... O sea, la zona volcánica Aquí está también el tema de la mansión O sea, esto... Hay algunos lugares Por ejemplo, como esto Que he puesto... De adentro O sea, que son... El interior de la edificación Y no lo he puesto en varias ocasiones Por ejemplo, en los centros No he puesto los interiores No sabía si ponerlos Porque iba a ocupar mucho espacio Y era más preferible poner cosas Que se viera el exterior Más que el interior Entonces también aquí está el tema del... Aquí no he actualizado nada tampoco No he actualizado mucho Aquí sigue siendo lo mismo No sé qué he actualizado Creo que no he actualizado nada No, no he actualizado nada Hay muy pocas imágenes todavía Mañana creo que sale... Sí, mañana El día 27 será un nuevo trailer Así que veré si lo puedo actualizar Y traerlo nuevamente Pero no hay mucho que mostrar Nos ha mostrado mucho este... Este último tiempo Entonces, más que nada Era informar este sector De lo que se vio en Nikoniko Y bueno, o sea A esto aquí lo tendré que dejar Porque no hay mucho más que comentar Así que nos vemos en la próxima edición Y también quería comentar algo Esto de que se me olvide Que probablemente Si es que no llego a sacarlo Pero tenía la idea de sacarlo Pokémon que probablemente tengan Mega Y yo estoy apostando Firmemente A que Machamp tendrá Mega Y bueno, eso ha sido todo por ahí Lo dicho Recuerden dejar su like Si les gustó el video Y para más Traer más Tema del mapa completo En in-game Y recuerden también Comentar qué les parece Todas las cosas Y recomendar O sea, decirme Qué partes tampoco he puesto En el mapa Qué lugar no he insertado En el mapa Y suscríbanse Para no perderse Ninguna noticia De Pokémon Soy Luna Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!